Hola, mi nombre es Abril y yo les voy a decir el trabajo que hice yo con mis amigas. Este es el epígrafe, este es el titular, la bajada. Germán Garmendia firmará libros en Santiago. Y se esperan más de mil personas en el Parque Giros. Este es el papelógrafo que tenemos. Hola, me llamo Julieta San Martín y estoy mostrando una noticia. Este es el epígrafe, este es el titular, la bajada y este es el lado. ¡Gracias por ver el video!